¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Un aplauso! ¡Se llama la de la compañera! ¡Un aplauso! ¡Se llama la de la... ¡Hay la vaca! ¡Se llama la de la compañera! ¡Se llama la de la compañera! ¡Se llama la de la compañera! ¡Ahhh! ¡Un aplauso para la arena! ¡Aplausos! 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 ¡Que salude! ¡Aplausos! ¡No se puede vivir! ¡Vaca con gorillas! ¡Fosilicente Luchas! ¡Más vacas! ¡Que me da tu amor! ¡No me la dio más atrás! ¡Que te juro! ¡Aplausos! ¡Venga, un aplauso para la Pesallín! ¡Aplausos! 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 ¡Faig! ¡Aplausos! ¡La 4a también se había partido el pitón, ¿no? ¡Sí! ¡M PRESID spiritual! ¡Allá qué es todo! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Vaca billetera de Ángel Lucer! ¡Un aplauso para Ángel Lucer! ¡Vaca! ¡Un aplauso para Ángel Lucer! ¡Un aplauso para Ángel Lucer! ¡Suscríbete al canal!